Rodolfo No paraba de llorar Pero en la vida llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¿Qué me dio? ¡Di, miri, me dio! ¡Di, miri, me dio! ¡Di, miri, me dio! ¡Ey, ey, ey! Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como la grana y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo erigió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!